En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es los pronombres, los pronombres ya estaríamos hablando que es la quinta categoría gramatical, entonces para que también nosotros lo tomemos en cuenta. ¿El qué va a estar difícil? ¿Por qué? Ajá. No, no, no. Sí, el pronombre es bien sencillo. La ventaja que nosotros tenemos de nacer en el idioma español es que utilizamos todas estas clases de palabras. Lo único, lo único que estamos haciendo ahorita es estudiándolas. O sea, nosotros no nos detenemos a pensar si esta palabra que yo estoy utilizando es un sustantivo, es un pronombre, es un determinante. Simplemente la utilizamos y ya. ¿Se me movió? Perdón. Aquí vamos. Vamos a ver los pronombres. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer o el objetivo que, bueno, el indicador de logro definitivamente es, nosotros vamos a aprender a hacer esto, ¿verdad? Reconocemos las clases de pronombres y su función. Y también reconocemos los pronombres de las otras categorías gramaticales en un texto escrito. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta clase. Vamos a hablar ahora siempre de lo que es la solidaridad, ¿verdad? Dice así esta frase, la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme de empeñarse por el bien común. ¿Qué pensamos de esta frase? ¿Estaremos de acuerdo? ¿La podemos practicar? ¿Es imposible? ¿Cómo lo vemos nosotros? Es posible ayudar a los demás. Tenemos que empeñarnos por conseguir un bien común que beneficie a las demás personas. Exacto. ¡Ay, ve! ¡Qué bonito cómo se nos pasa! Gracias. Entonces, ese bien común es bien importante porque, bueno, por ejemplo. Por ver esto. Cuando estamos en una clase y nosotros los profes les pedimos que participen, pues obviamente usted ahí estaría, si yo participo, estoy practicando la solidaridad. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro que sí, porque entonces ya a nosotros ya nos vuelve así como que el alma, ¿verdad? El cuerpo. De que, ay, sí, 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 sí estamos en clase y sí están atentos. O sea, a pesar de las dificultades que podamos tener, ¿verdad? Que se me cayó el internet, que la computadora ahorita le agarró la chiripiorte, que se trabó. ¿Qué otras cosas nos pasan? Ah, que se está reiniciando la luz, la energía, cabal. O sea, todo eso. Otra que se está actualizando. Otra que se está actualizando, es cierto. O sea, yo siento que cada momento que nos vamos a conectar a una clase, es un desafío. Como que, a ver, ¿con qué chiste nuevo me sale, verdad? Las computadoras, cabal. Que de repente se traba y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces siempre, ¿verdad? Ese bien común yo lo voy a buscar en todo momento. Que a veces, o sea, créanme que cuando ustedes nos apoyan en cualquier actividad, por muy sencilla que esté así, como están haciendo ahorita, que estamos compartiendo, eso es solidaridad. Porque nosotros sentimos ese calorcito, ¿verdad? Aunque distante, pero que ustedes están con nosotros, así como nosotros estamos con ustedes, ¿verdad? A pesar de la distancia. Entonces, esto siempre, ¿verdad? Como seres humanos, nosotros somos capaces de buscar el bien común. No debemos de perder esta humanidad que nos ha regalado Dios. Siempre debemos buscar el bien para todas las partes involucradas, ¿verdad? No solo lo voy a ver en función de personas, sino que en función de todo lo que a mí me rodea, ¿verdad? De mi ambiente, de este cuido, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza, para tratar de disminuir ese impacto, ¿verdad? De este calentamiento global que nosotros tenemos actualmente. Y no es, pues, nada del otro mundo, ¿verdad? Sino que es parte de nuestra realidad. Y así a esto vamos. Bueno, bien. Vamos a continuar también en este momento con lo que es la lectura mecánica. Y en esta oportunidad vamos a escuchar el capítulo 3. Ya la otra semana lo vamos a hacer con la lectura, ¿verdad? Ahorita, pues, aprovechando que estamos en esta semana de inicio de periodo, nos hemos dedicado bastante a estar escuchando la lectura. Pero ya la otra semana vamos a dinamizar un poquito más. Así que vamos a aprovechar ahorita y escuchemos esta historia. Tercero. Ernesto. Encuentros inesperados. La casa de estudiantes era un lugar muy amplio. Cada huésped tenía habitación y baño propios. Nadie compartía cuarto. Podían recibir visitas en la sala. También en otros lugares, pero los encargados preferían la sala. Por petición de los padres, varios chicos tenían ciertas restricciones. Por ejemplo, comer poco. O comer mucho. También había quienes no podían dormir hasta tarde o ver demasiada televisión. Curiosamente, nadie tenía prohibidos los videojuegos. Todos tenían permiso de salir. Sin embargo, todos volvían a la hora de la comida. Generalmente, los almuerzos eran muy buenos, dependiendo del día. Comían pastas, sopas, cortes de res o cortes de cerdo. Incluso tamales o comidas exóticas. Las cenas no existían. Quedaban tan satisfechos en el almuerzo que éstas no se servían. Si alguien tenía hambre, tenía dos opciones. Salir a comer o pedir que le dieran algo de lo que había sobrado del almuerzo. Los desayunos eran muy distintos. El menú de todos los días estaba conformado por avena y jugo de naranja. La mayoría de los huéspedes detestaban la avena y solo se tomaban el jugo. También había pan tostado, pero parecía piedra. Algunos estudiantes tenían la teoría de que el pan se compraba en el mismo lugar donde se hacía el pan para los presos. La primera vez que Ernesto comió ese pan, se sintió en una prisión. Desde entonces, salía a desayunar. Esa mañana, Ernesto se puso a componer música desde temprano. Sabía que se lo debía a sus dos amigos, pero tras unos intentos, aceptó que no podía. Además, tampoco quería. Entonces se arrojó de nuevo a la cama. Llevaba una semana en la ciudad de los peces y todo había sido muy extraño. No había encontrado ningún río flotante y no dejaba de pensar en la chica a la que le había tirado un papel en el cabello. Imaginaba que ella había pensado lo peor de él. Mientras se cepillaba, notó que sus dos dientes delanteros torcidos, uno arriba y uno abajo, parecían más amarillos que el resto. En los últimos 12 meses, casi no se había cuidado muy bien los dientes. Hizo gárgaras una y otra vez hasta que le ardió la garganta. Secó su boca y sus manos con una toalla áspera y salió a desayunar panqueques. Nunca los había probado antes de llegar allí. No se explicaba cómo su madre no le había dado de comer nunca aquel delicioso manjar urbano. En la calle vio a un perro levantando la tapa contra un árbol y recordó los chistes de animales que antes veía en YouTube. Se rió y pensó que ahora el árbol tal vez se refrescaría un poco. Había demasiado calor para ser tan temprano. El local no estaba lejos. Las mesas estaban sucias como de costumbre. Ernesto, como siempre, no lo notó. Las moscas a veces jugaban con su pelo y él no lo sentía. Parecía que ni siquiera las escuchaba zumbar. La mesera se acercó con su plato. Sus panqueques lucían deliciosos, pues la mantequilla se derretía sobre ellos poco a poco. Un hombre apoyó muy fuerte su refresco sobre la mesa y las salpicaduras cayeron sobre su comida justo cuando la mesera pasaba al lado. Ernesto tampoco se dio cuenta de esto. De hecho, cuando masticó sintió un sabor extraño que le gustó mucho. Más tarde, cuando pidió otro plato, le reclamó a la mesera que no supiera igual que el anterior. Masticaba sus últimos bocados cuando la puerta se abrió como si fuera a entrar algún superhéroe. No fue así. Entró un chico delgado y con la nariz roja. «Rudolph se sentirá mal si lo ve», pensó. Le habría gustado decirlo en voz alta, pero no lo hizo. Lo habría hecho con sus amigos, pero ellos no estaban allí. Después entró un chico gordo al cual reconoció de inmediato. Era Chofo, un compañero de la casa de estudiantes. Chofo se sentó a la mesa de Ernesto e inició una conversación que duró unos minutos. Era una persona amable y agradable. Al menos eso le parecía a Ernesto. Sin embargo, éste se sintió mareado y se marchó. Estaba seguro de que lo había mareado hablar con alguien durante tanto tiempo. Tenía muchos meses de no intercambiar tantas palabras con otra persona. Ernesto corrió de regreso a la casa de estudiantes. Mientras lo hacía, su estómago se revolvió y no pudo evitar expulsar su desayuno. Una chica se acercó y le preguntó si estaba bien. Al verlo llorar, se sorprendió de sus ojos. Eran como cristales rotos. Ernesto se asombró mucho de que alguien se acercara. La chica le sonrió y eso lo asustó. Se reincorporó y dijo que estaba bien. Sin decir más, se fue corriendo a la vez que pensaba en los amigos que ya no estaban. Muy bien, ¿qué nos pareció este capítulo? ¿Cómo lo sentimos? Interesante. ¿Qué vamos conociendo más de Ernesto? En cuanto a él como personaje, obviamente. Que no tiene sus amigos. Está ante un reto nuevo, ¿verdad? Que sería en este caso. Porque se va a adaptar a un, bueno, definitivamente a una, ¿cómo es que se llama? Casa para estudiantes, ¿verdad? Donde hay reglas. Porque es lo primero que él menciona. ¿Por qué serán tan importantes las reglas? Para mantener el orden. Muy bien, para mantener el orden y para que todo funcione, ¿verdad? Imagínense. Bueno, nosotros en casa tenemos reglas. Muy bien. Sí. Hay que mantener ese control, ¿verdad? Verificar. A ver, ¿en casa tenemos reglas? Sí. Sí, muy bien. Descubrí que le gustan los pancakes. Muy bien. Claro que sí. Y nosotros tememos de respetar las reglas. Inclusive usted llega a un supermercado. Cuando, a cualquier lugar que nosotros ingresemos, en la calle, cuando nos conducimos, cuando caminamos por las aceras y yo me voy a acostar en una calle, hay reglas, ¿verdad? Y eso implica orden. Entonces, tiene un nuevo reto definitivamente, ¿verdad? Y ahí, pues, él va presentando las bondades y las situaciones como que no tan bonitas, ¿verdad? De este lugar donde él se está hospedando. Y, obviamente, pues, esta capacidad también, ¿verdad? Que todos tenemos de conocer a personas nuevas, ¿verdad? De aquí, de tratar, pues, de hablar, de conocer, de darnos a conocer nosotros mismos, ¿verdad? Porque definitivamente, si nosotros no intercambiamos ideas, no intercambiamos pensamientos, pues, yo nunca voy a darle la oportunidad a otras personas, ni yo misma, ¿verdad? Me daría esa oportunidad de poder hacer amistad. Y ese es un gran reto que él tiene, ¿verdad? Porque, ¿qué decía él referente a las palabras? ¿Cuántas palabras habéis pronunciado, decía? Hace mucho tiempo, decía, ¿verdad? Que no pronunciaba tantas palabras. Entonces, hacia eso vamos, ¿verdad? Vamos conociendo esa aventura que este chico, pues, va, ¿cómo se llama? Compartiendo con nosotros, ¿verdad? Y ahí, pues, nosotros también lo vamos conociendo. Y en un momento determinado, también, nosotros nos podemos identificar. Y ahí no habría ningún problema. Bien, vamos a hablar, entonces, lo que decíamos de esta tercera categoría gramatical llamada los pronombres. Los pronombres son palabras variables porque también van a admitir morfemas de género y de número. Por ejemplo, un pronombre personal que hace referencia a la persona que habla sería yo. Eso es un pronombre en singular. O sea, yo participo en clase. Pero eso es singular. Si voy a utilizar un pronombre en plural que me voy a incluir yo como hablante, pero también voy a incluir a otro grupo de personas, ya le voy a llamar plural, ya va a cambiar de un singular a un plural, y ya diríamos, por ejemplo, nosotros participamos en clase. Entonces, esas palabras, nosotros las vamos a ir conociendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, como nosotros organizamos en español estas categorías gramaticales o clases de palabras. Para nosotros existen ocho clases de palabras o categorías gramaticales. Estas se dividen en variables y en invariables. Cuando decimos variables, son porque van a admitir morfemas de género y morfema de número. Y tenemos en el caso los sustantivos, que ya hemos dicho que son las palabras con las cuales nosotros nombramos. El adjetivo que me dice una cualidad referente a este sustantivo. El determinante, que viene y limita el significado del sustantivo. Y ahora estamos conociendo los pronombres. ¿Qué es lo que hace un pronombre? Ah, este va a sustituir a un sustantivo o algo que ya se mencionó y se conoce dentro de un determinado contexto. Cuando hablamos de los verbos, que también son palabras variables, que sería la siguiente categoría gramatical que nosotros vamos a estudiar. Pues los verbos admiten también ciertas variaciones. Pero ahora no se va a ver solo en función de género y número, sino que le vamos a decir que van a variar en cuanto a todos los accidentes gramaticales que existen. Las palabras invariables, no así, como su mismo concepto lo dice. Es decir, no varían, se mantienen fijas. Son las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar un adverbio de tiempo que hace referencia al día jueves 23, 23, el día jueves 2 de septiembre de 2021. Entonces, yo lo puedo resumir en una sola palabra. Puedo decir, ahora o utilizar hoy. Y esas dos palabras son adverbios. Y esos adverbios son adverbios de tiempo. Ahora pregunto, si usted quiere formar el plural del adverbio ahora, ¿lo podemos formar? ¿Existirá esa palabra en nuestro vocabulario? No, ¿verdad? No decimos ahoras. No decimos, para formar el plural de hoy. Por ejemplo, oyes. No, ¿verdad? Porque si ya yo utilizo esa pronunciación, oyes. O sea, yo puedo estar haciendo referencia a esa palabra, pero en relación del verbo oír. Entonces, a eso se refiere. Las preposiciones, que son las palabras que sirven para enlace, por ejemplo, a, por, para, con, tampoco, ¿verdad? No puedo formar ni plural, ni puedo formar género. Es decir que voy a formar el femenino. No existe. La conjunción, por ejemplo, la consonante ye, que esa no sirve de conjunción. Yo digo, por ejemplo, comí naranjas y mangos. Entonces, esta conjunción y, que yo estaría utilizando, pues yo no puedo formar tampoco el plural, ¿verdad? De hecho, nunca lo hemos formado, porque si usted forma el plural y a la letra ye yo le coloco la e, este, usted me va a decir aquí, no se lee, y es, se lee en inglés, ¿cómo se pronunciaría? Bueno, todavía lo vamos a pronunciar en inglés, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Por eso son palabras invariables. La palabra existe, así como así, no le voy a formar ni plural ni singular. Y aquí, entonces, ya tenemos esta, bueno, lo que les acabo de explicar, ¿no? Las variables, estas palabras variables, admiten los temas de género y número, pero no así el verbo, porque el verbo va a variar en cuanto a estas desinencias verbales o accidentes gramaticales. Por ejemplo, acá, Arian correrá dos kilómetros. Este verbo correrá, ¿qué información me aporta? Vamos a ver, solo vamos a hablar ahorita del tiempo. ¿En qué tiempo se realizaría la acción? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. ¿Por qué dice correrá? ¿Correrá? Pero si yo digo, Arian corre, este, corrió dos kilómetros. Pasado. Pasado. Y si yo digo, Arian corre dos kilómetros. Presente. Presente. Sí, correcto. Entonces, eso me lo está dando el verbo. Y la acción es la misma. Por eso se convierte en una palabra variable. Y dentro de las invariables, que decíamos que estas no admiten morfemas, yo puedo decir, por ejemplo, ayer llovió. Este es un morfema de tiempo, y no forma el plural. Y ella lo observó. Aquí estoy utilizando la conjunción con la letra Y, no formamos plural. Pasaré por ti. Estoy utilizando una preposición, que es por. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros ya lo vayamos familiarizando, ¿verdad? Porque es parte, pues, de nuestra riqueza en cuanto a nuestro idioma. Acá, yo voy a retomar una muestra literaria. Esta novela se llama Rebelde, de Susan Hinton. Tal vez usted tiene la oportunidad de leerla. Pues, yo se la voy a recomendar mucho. Aquí estamos hablando con, son tres jóvenes. Estos jóvenes, pues, en un momento determinado han quedado huérfanos, de padre y de madre, y se tienen que enfrentar a ciertas situaciones, ellos tres solos, ¿verdad? Y quien está narrando la historia es un chico de 14 años. Y, pues, ellos están en una edad así como que muy complicada, digámoslo así, en este caso, porque no hay la dirección de padre, ¿verdad? Y ellos se, digámoslo así, involucran con un grupo de jóvenes, ¿verdad? Hay unos grupos, ahí ellos se hacen llamar los Brains, tipo así, ellos dicen Mara, ¿verdad? Pero son grupos de chicos. Ahí usted tal vez la pueda buscar y yo se la recomiendo para que la lea. Ahí en vacaciones. Dice, En cuanto salí a la brillante luz del sol desde la oscuridad del cine, tenía solo dos cosas en la cabeza, perdón, es que vi que me comí esa parte, Paul Newman y volver a casa. Deseaba parecerme a Paul Newman. Él tiene pinta de duro y yo no, aunque imagino que mi propio aspecto no es demasiado desastroso. Tengo el pelo castaño claro, casi rojo, y ojos gris verdoso. Ojalá fueran más grises, pues me caen a los tíos de ojos verdes, pero he de contentarme con los que tengo. Llevo el pelo más largo que muchos otros chicos, recto por atrás y largo en la frente y por los lados. Pero, como yo les mencionaba, soy un greyser. Y por el barrio casi nadie se toma la molestia de cortarse el pelo. Además, me queda mejor el pelo largo. Aquí ya tenemos una muestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a identificar nosotros qué clase de palabras son las que yo he señalado. Tenemos la palabra luz, sol, oscuridad, cine, cosas, cabeza, polmium. Ah, casa. Si nosotros analizamos cada una de estas palabras, yo estoy nombrando luz, nombro sol, nombro oscuridad, nombro cine, cosas, cabeza, estoy mencionando un nombre propio y estoy nombrando casa. Entonces, ¿qué tienen? A ver, ¿cómo se clasifican entonces todas estas palabras? Si lo que estamos haciendo a través de ellas es nombrar. En este caso son, ¿qué clase de palabras? Es la primera categoría gramatical que nosotros vimos, que consiste en nombrar. Son los sustantivos, ¿verdad? Ya dijimos que el sustantivo lo que hace es nombrar. Ahora bien, si usted observa estas palabras en rojo, ¿sí? Algunas tienen relación con los sustantivos que ya nombramos, otras no, porque no lo hay, así de facto. Entonces, yo tengo brillante luz. Ahora, brillante está diciendo una cualidad de sustantivo. ¿sí? También donde dice aquí tiene él, tiene pinta de duro, porque está hablando de Paul Newman, ¿sí? Aquí, duro. Después dice, demasiado desastroso, y está hablando referente a su aspecto. Castaño, claro, ¿de qué sustantivo está hablando acá? El sustantivo, pelo. Casi rojo, igual, de pelo, ojos, y que está diciendo cualidades, gris, verdoso. Entonces, ahorita yo estoy combinando. Primero, identificamos sustantivo, ahora, a partir de esos sustantivos, yo puedo buscar qué palabras están diciendo alguna cualidad referente a ese sustantivo. Entonces, estoy identificando los adjetivos. Ya se recordó, ¿verdad? Más o menos cómo lo hacemos. Ahora bien, hay palabras que acompañan a estos sustantivos, junto con estos adjetivos. Y estas palabras no son otras que los famosos determinantes, aunque los pronombres también se llevan su premio, ¿verdad? En cuanto a popularidad, porque también son muy famosos. Entonces, tengo acá, por ejemplo, yo digo ahora, la brillante luz. Esta palabra es un determinante, la oscuridad. Nuevamente, estoy utilizando la como un determinante. Dos cosas. Este es un sustantivo, y estoy utilizando un determinante numeral cardinal, ¿sí? La nuevamente es un determinante. Vamos a ver, para que ustedes se recuerden. Ahí no hay ningún problema. Ahora bien, aquí es donde viene ya la cuarta categoría gramatical. Ya vimos acá, sustantivos, adjetivos, determinantes. pero ahora vamos a hablar de estas palabritas que están con otro tipo de grafía, otro tipo de letra, ¿sí? donde estas palabras van a funcionar como pronombres. Dice, deseaba parecerme. Sí, este es un pronombre personal que hace referencia a la primera persona, Apolmium. él, cuando dice él, él está hablando de esta persona que ya la mencionó y que nosotros ya nos ubicamos al momento de leerlo. Él dice, tiene pinta de duro y yo no. Este yo nuevamente es un pronombre porque hace referencia a quién, al narrador. En este caso, el que está contando la historia es Ponyboy. Así aparece el nombre en la obra. Está Ponyboy y, ah, perdón, Soda Pop y el mayor que se llama Dark. Ahí bien. Sí, insisto, ¿verdad? Cuando usted pueda, consígase la obra. Entonces, aquí estamos viendo cómo van, cómo los pronombres, pues también van a tener una función muy, muy importante dentro de lo que son los textos. Y el pronombre lo que hace es sustituir, porque cuando dice acá, por ejemplo, deseaba parecerme, si estamos hablando que este es un pronombre personal que hace referencia a la primera persona, es cuando dice parecerme, ¿quién está hablando? Ah, bueno, está hablando el narrador. En este caso, Ponyboy. Vamos a pasar ahora, sí, ya en teoría, ya de lleno, a el tema en sí de lo que son los pronombres, ¿verdad? Pero es importante que nosotros hagamos esa referencia para podernos ubicar en cuanto a categorías gramaticales. Entonces, los pronombres son aquellas palabras con las que nos referimos a personas, lugares, objetos, sentimientos, sin mencionarlos, nuevamente porque ya lo hicimos, es decir, lo que vamos a hacer ahora es sustituir. Hay pronombres de varios tipos, aunque algunos coinciden en su forma con los determinantes, se diferencian de ellos en que estos siempre tienen que aparecer junto a un sustantivo, en cambio los pronombres los sustituyen. Esto es lo que vamos a tener mucho cuidado de ahora en adelante. Si yo me encuentro con una palabra y yo no estoy segura de si es un determinante o si es un pronombre, es bien sencillo lo que voy a hacer. Voy a ubicar esa palabra. Si está acompañando a un sustantivo, pues entonces es un determinante, pero si está cercano a un verbo, entonces sería un pronombre. Y aquí tenemos dos ejemplos. Dice, Pedro no es tan listo como él pensaba. La palabra subrayada en este caso sería un pronombre. ¿Consideran ustedes que podría funcionar como un pronombre? ¿Consideran ustedes que podría funcionar como un pronombre? Sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Porque la oración yo no la puedo estructurar de esta forma. No puedo decir, Pedro no es tan listo como Pedro pensaba. No puedo hacer eso. Tengo que buscar una palabra que sustituya al sustantivo Pedro dentro de ese contexto. Entonces yo voy a utilizar un pronombre personal en singular, en tercera persona, que está hablando de él. ¿Sí? Dice, ellos comen mucho. La palabra subrayada en este caso ellos, haría referencia a Pedro, a María, a Cristina, a Karen, a Carlos, ¿sí? A Ingrid, ¿qué sé yo? Ellos, ¿sí? Este es un pronombre. No los menciono directamente porque en el contexto yo perfectamente sé a quienes me estoy refiriendo cuando yo digo ellos comen mucho. Ojo con lo que voy a explicar ahora. Fíjense acá. Si usted observa estas palabras subrayadas que son pronombres, están a continuación de un verbo. Siempre van a estar alrededor de un verbo los pronombres. En cambio, los determinantes van a estar alrededor de un sustantivo. Eso es una diferencia bien clara. Para ello, también nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos todas estas clases de pronombres. Tenemos los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Si nosotros observamos, vamos a tener varias palabras que yo las puedo utilizar también, sobre todo de estos, de todos estos, como determinantes. determinantes, pero también dentro del contexto, por eso que lo vamos a estudiar y analizar, también pueden funcionar como pronombres, como pronombres o como determinantes. Entonces, tenemos pronombres personales. Por ejemplo, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, con su variante, ¿verdad? Nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Aquí teníamos me, mi, conmigo, te, ti, contigo. Por ejemplo, si usted dice, te escucho, este te es un pronombre, ¿verdad? Que hace referencia a la segunda persona. Sé, sí, consigo, lo, la, los, las, le, y les. Eso hay que tener cuidado, porque ya hemos estudiado, por ejemplo, esta palabra los, que puede funcionar como un determinante, un artículo, para indicar, plural. Yo, por ejemplo, los perros, ¿sí? Cuidaron la casa. En este caso, los consideran como un determinante, porque los perros, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, dentro de un contexto, yo digo, los trajiste, estoy preguntando, los trajiste, ese los, funcionaría como pronombre, porque digo, los trajiste, y en este caso, trajiste, es un verbo. ¿Qué pudo haber traído? Si usted, por ejemplo, le encargó a, a papá o a mamá, este, necesito, que me traigas, ¿qué? ¿qué le puedo pedir yo del supermercado? Por ejemplo, algo que yo necesite, los churros, ¿verdad? ¿Qué más? Galletas, o sea, los trajiste, le pregunta a usted, todo lo que te encargue, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener cuidado. Los pronombres, demostrativos, igual, ¿verdad? Este es aquel, esta es aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, esto, eso y aquello. Estos pronombres, demostrativos, siempre van a guardar esa, esa relación, que eso es lo que pretenden hacer, expresar esa relación, entre el hablante, y el objeto señalado. Claro, en un contexto, yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es tu libro? Entonces, alguien me va a señalar, y me va a preguntar, este, o me va a decir, perdón, este, entonces, en ese momento, esta palabra, este, se convierte en un pronombre. Los posesivos, mío, tuyo, con todas sus variantes, ¿verdad? Suyo, nuestro, vuestro, mi, ahí está, para el femenino también. Los numerales, ojo, aquí también tenemos los cardinales, los ordinales, los múltiplos, y los partitivos, que estas palabras son las mismas que ya vimos, que también funcionan como determinantes, pero dentro de un determinado contexto, van a funcionar también como pronombres. ¿Sí? Usted dice, por ejemplo, fui el primero que entregó la tarea. donde digo, el primero, en este caso, es un pronombre. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. También tenemos los indefinidos, alguno, ninguno, mucho, varios, todo, y ahí tenemos, ¿verdad? Puntos suspensivos, porque son las mismas palabras que funcionan como determinantes. Los interrogativos, qué, cuál, cuál es, cuánto, cuánto, igual, y los exclamativos, qué y cuánto. ¿Sí? Cuando usted pregunta, este, va a haber evaluación, y usted dice, ¿qué? Ese qué funciona como un pronombre interrogativo, ¿verdad? Que va a denominar, bueno, puede ser interrogativo y a la vez exclamativo, porque va a denominar pregunta, pero también va a denominar sorpresa, ¿verdad? Susto, todo lo que nosotros, porque, injusto somos, ¿verdad? Todas esas emociones, esos sentimientos que les hacemos pasar a ustedes. Los pronombres personales, entonces, se organizan de esta forma. Primera persona, segunda persona, y tercera persona. Entonces, cuando usted escuche decir, ah, es un pronombre que hace referencia a la primera persona, entonces, automáticamente yo voy a pensar, nombra al hablante, es decir, la persona que habla. En singular, nosotros utilizamos estos pronombres, yo, mí, perdón, yo, me, mí, conmigo. Si usted dice, por ejemplo, me gusta el chocolate, no dice, yo gusta el chocolate. Y por eso nosotros tenemos esa gran ventaja, hemos nacido en el idioma español, y para nosotros es súper fácil identificar todo esto, pero explicarle todas estas reglas a una persona que no ha nacido en el lenguaje español, si es más complicado, y por eso se dan esas confusiones cuando ellas están comenzando, pues, así, verdad, como que a masticar un poquito nuestro idioma. En cambio, nosotros tenemos esta gran ventaja. Ya lo utilizamos y ahorita solamente lo estamos estudiando. El plural, lo que yo les decía ahora, el hablante, también se incluye dentro de ese grupo. Entonces, nosotros utilizamos nosotros, nosotras, nos. ¿Sí? Usted dice, por ejemplo, nos gusta el fútbol. Y me incluyo, ¿verdad? Yo como hablante. La segunda persona es aquella que va a nombrar al oyente o al interlocutor, porque es la persona que escucha, es decir, nombra a esta persona que escucha, con la que yo estoy hablando. En singular tendríamos tú, te, por ejemplo, tú, ¿verdad? Eres mi amigo. Te lo dije, ¿sí? A ti, te digo. Contigo, usted, el voz. Aquí utilizamos nosotros también, en Latinoamérica, mucho de esta forma, ¿verdad? El voz. El plural, segunda persona, vosotros, vosotras, os. Aquí en Latinoamérica, nosotros no lo utilizamos, ¿verdad? Este se utiliza sobre todo en Europa. Y la tercera persona, es la que nombra, pues, o de quién se está hablando, ¿verdad? Porque dice que nombra a las personas o cosas de las que se habla. Para singular, tendríamos él, aquí, perdón, que tiene que ser con tilde, ella, ello, lo, la, los, las, le, les, se, sí, con sí. Y el plural sería, los, las, les, sí y con sí. Ahí nosotros, pues, ya nos vamos a ir familiarizando con eso. Para eso también, nosotros tenemos estos otros pronombres, estas otras clasificaciones, que también se vuelven pronombres personales. y son los pronombres reflexivos. Si usted se fija acá, tengo a este personaje que se está viendo en el espejo. Los pronombres reflexivos tienen esta cualidad o esta característica. El sujeto hace la acción y es el mismo quien la recibe. Entonces, por ejemplo, dice acá, me miro en el espejo. ¿Sí? Este me funciona como un pronombre reflexivo. Ahora bien, si el pronombre reflexivo va antes del verbo, este se escribe separado. Pero, si va después del verbo, entonces va unido. Usted dice, por ejemplo, tengo que peinarme unido el pelo. Mi madre se sorprenderá de lo guapo que estoy. Entonces, este se, como va antes del verbo, lo voy a escribir separado. Miren acá estos otros ejemplos. Ella va a peinarse. Se también funciona como un pronombre reflexivo de tercera persona. Ella, bueno, como aquí tenemos el pronombre después del verbo, va unido. Pero cuando digo, ella se va a peinar, ¿sí? El ver, en este caso, el pronombre va antes de la forma verbal. Va a peinar. Me tendría que haber peinado. ¿Sí? Este me, antes del verbo, separado. Pero si decimos nosotros, tendría que haberme peinado, haberme. Entonces, los pronombres reflexivos van a funcionar de estas dos formas. Si van antes del verbo, van separados de este. Pero si van después del verbo, van pegaditos ahí, juntitos al verbo. Y el pronombre reflexivo lo que hace es mostrar esa relación del sujeto y la acción sale de este sujeto y recae en el mismo sujeto. Es hacia el mismo, ¿sí? Y esto se expresa en primera y en tercera persona, ¿verdad? Cuando digo me, es primera, pero cuando digo mi madre, se sorprenderá. aquí estoy hablando de tercera persona. Igual acá, peinarse. ¿Sí? O, en este caso, se va a peinar. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. Va, muy bien. Veamos entonces ahora, va, entonces los reflexivos es el mismo sujeto hacia el mismo. Los pronombres reflexivos, es bien importante porque van a acompañar a los verbos reflexivos para indicar que la acción que el sujeto ejecuta recae además sobre él. Siempre va a concordar él con el sujeto. Entonces aquí tenemos la persona, el pronombre reflexivo y cómo lo utilizo. Entonces yo, un pronombre reflexivo que va a ser referencia a esta primera persona es me, por ejemplo, me peino. Tú, el pronombre reflexivo funcionaría con te, te peines. Se va a funcionar con él, ella y usted, por ejemplo, se peina. Nos, va a funcionar, ¿verdad? Con nosotros o nosotras. Nos peinamos, nos llamamos más tarde, nos vemos más tarde. El vosotros y vosotras, con el pronombre reflexivo, os, os peináis. Y el plural, si usted se fija en singular y en plural, se utiliza el pronombre reflexivo igual, ¿verdad? Pero hace referencia a la tercera persona del plural. Yo diría ellos o ellas, se peinan, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Para que usted lo tome en cuenta. Claro, cuando nosotros hablamos, no nos quedamos pensando, bueno, y entonces, ¿qué pronombre estoy utilizando? ¿verdad? Simplemente lo utilizamos. Vamos a hablar ahora de los pronombres recíprocos. Los pronombres recíprocos, la misma palabra nos lo indica, indican reciprocidad mutuamente. El sujeto hace una acción y recae sobre otro, un segundo sujeto, y este segundo sujeto recibe y realiza la acción hacia ese primer sujeto. Es mutuo. Por ejemplo, esa chica y yo no nos hablamos. Ojo, también podemos tener el mismo tipo de pronombre reflexivo y recíproca, pero el contexto es el que nos va a decir qué clase de pronombres es el que estoy utilizando. Entonces dice acá, nos hace referencia a la chica y a sí misma, ¿verdad? O mismo, esa chica y yo no necesito a ver mi negación, nos, ¿sí? Eso es mutuo. Ella no me habla a mí, o él no me habla a mí, entonces yo no le hablo a él, o no le hablo a ella. La comprobación. Yo puedo decir, nos hablamos, ¿sí? Nos hablamos, y voy a agregar mutuamente. Entonces sí tiene sentido, por lo que se trata, sí tiene sentido, ¿verdad? Va a tener ese sentido de reciprocidad. Por lo tanto, va a ser un pronombre recíproco. Los pronombres recíprocos son aquellos pronombres que expresan esa reciprocidad de la acción hacia un sujeto, o entre dos o más individuos que se la ejercen mutuamente. Los pronombres recíprocos son los siguientes. Tenemos nos, que utilizamos nosotros acá en América Latina, os, que no se utiliza en América Latina, para verificar que se trata de un pronombre recíproco, añadimos el adverbio mutuamente, así como lo hicimos en el otro ejemplo. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad. Dice, identifica, vamos a identificar y clasificar los pronombres en el siguiente fragmento, solo pronombres. Dice, vamos a ver si logramos identificar pronombres. Dali nos estaba esperando a Johnny y a mí bajo la farola de la esquina de las calles Pickett y Sutton. Y puesto que llegamos pronto, nos dio tiempo de acercarnos al Ruxor, del centro comercial, perdón por mi inglés, a darnos una vuelta. Compramos una Coca-Cola y le soplamos las pajas a la camarera. Y anduvimos por ahí mirando las cosas que estaban expuestas, hasta que el encargado se puso serio con nosotros y nos invitó a alargarnos. Llegaba tarde, pensé, Dali salió con dos cartones de cool debajo de la chumba. Muy bien, nos vamos a ubicar acá, vamos a ir por partes. Tengo una pregunta. Dígame. Donde dice, Dali nos estaba, puede ser un pronombre recíproco. Correcto, aquí verdad, nos. Sí. Aquí tenemos un primer. Ella nos invitó a alargarnos. Ajá, pero ahorita vamos a identificar solo los pronombres, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Vamos a ir por partes, correcto, pero ahí ya encontró otro. Nos. Después dice, mi. Porque dice, a Yone y a mi. Mi también es un pronombre, pronombre personal, ¿no? En la esquina de la calle, puesto que llegamos pronto aquí, otra vez, ¿verdad? Nos dio tiempo de acercarnos al Ruxor, del centro comercial, a darnos, que todo es esto, ¿verdad? A darnos también, pero siempre es el nos. Compramos una coca, y le, este también es un pronombre, porque dice, le. Soplamos las pajas, aquí estamos hablando de las pajillas, ¿verdad? Es cuando esas pajillas vienen envueltitas en, ¿cómo se llama? En papel, ¿verdad? Usted la sopla, a eso se refiere. Y anduvimos por ahí, mirando las cosas que estaban expuestas, hasta que el encargado se puso serio. Con nosotros, aquí también tenemos nosotros, ¿verdad? Y nos, ya nos había dicho aquí Alonso, nos invitó a largarnos, y también largarnos. Pero ya voy a ver cómo lo decimos. Llegaba tarde, pensé, Dali salió con dos cartones de cul debajo de las chumbas. Vamos a ver. Ah, pues sí, también le puse esto. Es que aquí como se repite bastante, ya no, ya no le puse largarnos, por ejemplo. Muy bien, aquí tenemos nos, mi, nos, nos, nos. Esta forma, lo que nosotros decíamos, que si el pronombre va después del verbo, tiene que, entonces, estar unido al verbo, y estas son las formas en clítica, se le llaman, los nombres, de los pronombres. Pero a mí me interesa que usted lo identifique, ¿verdad? Ah, y el nombre después vamos a tener tiempo de aprendernos. Entonces, vamos a ver cómo los podemos clasificar. Y aquí tenemos, ¿verdad? Nos, o sea, de hecho acá estamos hablando que todos son pronombres personales. Nos haría referencia a la primera persona plural. Mi, es la primera persona singular. Acercarnos, que son los en clíticos, darnos, también se volvió un pronombre en crítico, y nosotros, que hace referencia a la primera persona del plural. Bueno, toda esta información, chicos, que no les dije, también la pueden buscar ustedes en el libro, en la página 162. Y vamos a comenzar a trabajar ahorita la página 165. No vamos a terminar, pero sí me interesa que lo vayamos viendo. Ahorita. Ya a ver qué fácil es eso. Ya, tenganlo listo. Se me olvidó decirles que tuvieran listo el libro. Página 165. Fíjense lo que nos están pidiendo. Dice, subraya el pronombre de cada oración, y luego clasifica. ¿Quiénes prepararon la merienda? ¿Qué pronombre estoy utilizando en esta oración? ¿Qué páginas hay? 165. 165. ¿Quiénes prepararon la merienda? ¿Quiénes? Estoy preguntando, ¿verdad? Porque no sé. Entonces, aquí la, si yo observo, merienda es un sustantivo, estoy nombrando. Entonces, aquí funciona como un, ¿Ustedes sonar? Un determinante. En este caso, ¿Quiénes? Sería un pronombre, si estoy haciendo una pregunta, ¿un pronombre? Interrogativo. Interrogativo. Correcto. Vale. Es mejor que ella salga antes. ¿Qué pronombre estamos utilizando? Es mejor que ella salga antes. Ella. Ella. Correcto. Si usted se fija, ella está acompañando un sustantivo. Tercera persona. Tercera persona singular. Correcto. Pronombre personal. Igual acá, ¿verdad? ¿Quiénes? Este es un verbo. Llamo la siguiente oración. Después, todos callaron. Todos. Todos. Correcto. Pronombre indefinido. Y aquí tengo nuevamente el verbo. Callaron. Eso le brinda tranquilidad. Ahí tenemos dos pronombres. Eso le. Ajá. Correcto. Eso sería un pronombre. ¿Qué clase de pronombre? Demostrativo, ¿verdad? Eso. Le. Entonces sería porque hace referencia a alguien. Un pronombre personal que puede hacer referencia a tercera persona singular. Demostrativo y que otros. Demostrativo y personal. Gracias. Bueno. ¿No? Va. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Va. Muy bien. Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal adecuado. Aquí me está diciendo que yo solo voy a escribir pronombres personales. Entonces dice, vendréis en nuestro coche. ¿Qué pronombre personal podríamos escribir acá? Vosotros. Vosotros. Muy bien. Vosotros vendréis en nuestro coche. ¿Vosotros vendréis en nuestro coche? Veamos la siguiente oración. Dice, esperemos aquí. ¿Qué pronombre podríamos escribir acá? Porque esperemos, me voy a escribir yo, ¿verdad? Como hablante. Tú y yo. Correcto. Tú y yo. Esperemos aquí. ¿Vosotros? Siguiente. Llegaron muy tarde. Ellos. Ellos. Muy bien. Llegaron muy tarde. Siguiente. Volverán con nosotros. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Perfecto. Bueno, dice, identifica a quién designan los pronombres resaltados. Luego completa la tabla. Aquí vemos un diálogo. Tenemos a Ruth, tenemos a Luis y tenemos a la tía. ¿Sí? ¿Quién quiere leer a Ruth? ¿Quién quiere leer a Luis? ¿Y quién quiere leer a la tía? O yo puedo ser la tía. No, yo soy la tía. Puedo leer a Luis. Muy bien. ¿Y a Ruth? ¿Quién me ayuda? ¿Una señorita ahí, por favor? Yo señor. Vale, gracias. Va, comienza pues. Ruth. ¿Vos querés que yo te acompañe al dentista? Ella me dijo que vos ibas a ir conmigo. Yo te dije que quizá podrías acompañarnos. Si ustedes quieren, yo voy. Muy bien. Lo vamos a leer nuevamente y después vamos a intentar completar esa tabla. Va, comencemos. Ruth. ¿Vos querés que yo te acompañe al dentista? Ella me dijo que vos ibas a ir conmigo. Yo te dije que quizá podrías acompañarnos. Si ustedes quieren, yo voy. Va, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a tratar de ir identificando estos pronombres que están resaltados y lo vamos a relacionar con los personajes, ¿verdad? ¿A quién se refiere? ¿En qué momento? Claro, en este contexto si estuviéramos en vivo es diferente, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a intentar así. Muy bien. Entonces cuando dice Ruth, ¿a quién se refiere al vos? Cuando dice, ¿a quién se refiere al estar? Ah, Luis. Muy bien. Entonces usted aquí, justo en esta casilla, escriba a Luis, por favor. Yo, entonces, sería Ruth. Ruth, porque está hablando ella. Correcto, muy bien. T. Ruth. Pero dice que yo te, ¿te hace referencia a quién? A él. Luis. Muy bien. Hace referencia a Luis. Ellos están hablando entre ellos dos. Muy bien. Entonces ahora habla Luis. Cuando dice ella, ¿a quién se refiere? Tía. Tía. La tía. Muy bien. Excelente. Entonces aquí, debajo de ella. Escriba a tía. Ahora. Este me, ¿a quién hace referencia? Se está hablando Luis. A Luis. Muy bien. Y aquí se comieron un pronombre, ¿ver? Porque el vos no lo marcaron. Ella me dijo que vos. Sí se comieron eso. Ya, ya les voy a decir yo que les hace falta. Vale. Conmigo. Entonces, ¿conmigo a quién hace referencia? ¿Quién? ¿Quién? Luis. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora con el siguiente diálogo. Hoy está hablando la tía. Yo. La tía. Muy bien. Este té, entonces, ¿a quién le está hablando la tía? A Luis. A Luis. Muy bien. Entonces, este té hace referencia a Luis. ¿Qué es lo que se llama Luis? Sí, ¿verdad, Luis? Muy bien. El nos, entonces, haría referencia porque dice, quizás, o sea. A Ruth. Ajá. Podrías acompañarnos. Yo te diría, pero recordemos que le está diciendo a Luis, ¿verdad? Entonces, sería la misma tía, ¿verdad? Porque se incluye ella. Entonces, sería Ruth y la tía. No. La tía y Luis. Porque como la tía está hablando en relación a Luis. Tía y Luis. Sí. Y entonces, ahora que está hablando Ruth, dice, si ustedes quieren, es de ustedes. Tía y Luis. Correcto. Tía y Luis. Muy bien. Ahí le faltó el yo. Ajá. Y también yo. Acabar dos pronombres. También. Bien. 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 Qué bonito. Se me quedaron las páginas en blanco. Vale. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿dudas que tengamos hasta ahorita? No, señor. No, señor. No. Bueno, entonces, en la próxima clase, sí, ya vi, porque vamos a hablar un poquito de lo que son los pronombres relativos. Porque aquí ya me dejo en blanco esto. Definitivamente. Vamos a hablar de un poquito de lo que son los pronombres relativos. Y, bueno, sí, esto de la función de anáfora y catáfora. Es importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Pero yo no le voy a preguntar cuál es la función anáfora o catáfora que se utiliza, ¿verdad? Sino que solo es la relación de los pronombres en sí. Pero se me perdió aquí ya el libro-texto. Vale. Entonces, nos quedaríamos hasta acá. Vamos a hacer la siguiente actividad, ¿verdad? Bueno. Muchísimas gracias por su asistencia, ¿verdad? Siempre recordar que podemos ver las clases del MINE en la televisión nacional. O escucharlas a través de la radio nacional, ¿verdad? En algún momento que se pueda, ¿verdad? Obviamente, pero siempre tenemos también esas opciones. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.